... Kitty Genovese terminó su jornada laboral y ya bien entrada la madrugada. Montada en su vehículo, se dirigió al barrio en el que vivía. Aparcó, salió del coche y comenzó a caminar hacia el portal. De pronto se dio cuenta que una sombra le seguía. Era un hombre que andaba agazapado, escondido en la penumbra. Kitty temiendo por su vida, corrió hacia una cabina telefónica para contactar con la comisaría de policía. Pero el desconocido fue más rápido y la abordó a mitad de camino. La cuchilló en la espalda y en el abdomen. La muchacha comenzó a gritar, a pedir auxilio. En ese momento, se encendieron las luces de varias viviendas y 38 personas se asomaron a las ventanas para contemplar lo que estaba pasando. Pero nadie hizo nada. El agresor, Winston Mosley, un hombre casado y con dos hijos, que aparentaba una vida modélica, pero que escondía un terrible secreto, se creció ante la pasividad de los vecinos y, aunque había echado a correr, regresó junto a Kitty y le dio varias cuchilladas en el cuello y en los genitales. Desde las ventanas seguían mirando, pero nadie actuó, nadie bajó a socorrer a la chica. Y solo un vecino llamó a la policía cuando todo había pasado y sin dar una explicación coherente. Kitty murió debido a las heridas y su agresor falleció en la cárcel después de pasar 52 años entre rejas. Pero siempre quedó en el punto de mira aquellos vecinos que vieron la agresión sin actuar, empujando a muchos psicólogos y psiquiatras a estudiar el caso para intentar explicar un comportamiento tan incívico, tan cobarde, tan inhumano. El expediente que abrimos esta noche es un punto y aparte en el campo de la criminología. Se trata de un solo asesinato, pero de un asesinato que marcó un antes y un después en Estados Unidos y que sacó a la luz la pasividad de algunos testigos ante la visión de un crimen. Todo ello ha provocado controversias y el nacimiento de un término en el que luego vamos a profundizar. El síndrome genovese. José Manuel, muy buenas noches. Buenas noches, Adolfo. En esta historia no vamos a empezar hablando del asesino, vamos a empezar hablando de la víctima. ¿Quién era Kitty Genovese? Kitty nació en Nueva York el 7 de julio de 1935. Ella procedía de una familia italiana que se había afincado tiempo atrás en Brooklyn, pero que después se mudaron a Connecticut porque su madre, y esto es bastante curioso, por lo que luego pasó, quedó demasiado impresionada al ser testigo de un asesinato en plena calle. Kitty era la mayor de los cinco hijos que tuvo ese matrimonio. Bueno, por lo que hemos contado, deduzco que Kitty debía echar de menos Nueva York y regresó siendo ya adulta. Sí, regresó en cuanto tuvo la menor posibilidad y fue en ese momento cuando conoce a Mary Anzio Lenko, una chica de la que se enamora, y ahí comienza una relación sentimental que las llevó a vivir juntas en un apartamento en Austin Street. ¿Trabajaba Kitty por aquel entonces? Ella tuvo varios trabajos temporales, pero a los 28 años logró un puesto algo más fijo como camarera en el Oresport Bar de la avenida Jamaica. Era un empleo que provocaba que tuviera que regresar a casa muy tarde, casa en la que, por cierto, vivía sola por aquel entonces porque ya había roto con Mary Anzio. Nos detenemos ahora en la madrugada del 13 de marzo de 1964. Kitty había terminado su jornada laboral. Se subió en el coche y se dirigió al barrio en el que vivía. Aparcó cerca de la puerta de su casa y salió del vehículo. Nada más dar unos pasos le dio la impresión de que alguien la seguía. Se giró y vio la figura de un hombre agazapado en la penumbra. Kitty sintió que su vida corría peligro. ¿El cosmo no el que hizo ella? ¿A Kitty le entró en ese momento tanto miedo ante esa situación tan delicada que echó a correr hacia una cabina telefónica con la intención de llamar a la comisaría de policía? Pero no pudo llegar a ella porque el desconocido Winston Mousselet, un hombre negro que había nacido en Queens en el año 1935, le clavó un cuchillo en la espalda. Aquella herida fue mortal y aún así, cuando la chica se dio la vuelta, volvió a clavarle el cuchillo, esta vez en el abdomen, lo que provocó que Kitty empezara a desangrarse. Estando en plena calle supongo que ella gritaría buscando ayuda. Claro, ella comenzó a gritar pidiendo auxilio y en ese momento empezaron a encenderse las luces de muchas casas de ese vecindario concreto, de esa barriada, por lo que se da por hecho que muchos vecinos se asomaron por las ventanas para ver lo que estaba ocurriendo. Nadie les ocurrió. No fueron en su ayuda. Bueno, alguien gritó desde una ventana que el agresor dejara en paz a la chica y eso provocó que Winston, pensando que alguien podía ir a por él, empezara a huir. En ese momento Kitty aprovechó para alejarse como pudo, arrastrándose hasta esconderse en el portal de una librería donde finalmente cayó inconsciente. La verdad es que con las heridas que tenía no podía ir mucho más lejos. Perdón que insista, los vecinos de la zona salieron en su ayuda. No, nadie salió a ayudarla. Es más, los vecinos apagaron rápidamente las luces de sus casas quedando el barrio de nuevo con el mismo aspecto que tenía un poquito antes de los acontecimientos aunque estaba claro que muchos de ellos estarían todavía observando lo que iba a pasar. ¿Qué ocurrió entonces José Manuel? Pues el agresor que estaba huyendo en dirección a su vehículo como antes comentaba al darse cuenta de la situación dio la vuelta y regresó al lugar donde estaba la chica. O sea, cuando vio que no había nadie que echara una mano decidió dar la vuelta. Vio vía libre para, vamos a decir así, rematar la faena. Ella estaba tirada en aquel portal sin fuerzas por la pérdida de sangre y en ese momento Winstor se lanzó sobre ella y le clavó el cuchillo en el cuello y en los genitales. Kitty Genove se gritó de nuevo con las pocas fuerzas que le quedaban. Las luces de las casas cercanas volvieron a encenderse y algunas personas se asomaron a la ventana. De nuevo el agresor huyó y la víctima sin apenas fuerzas logró alcanzar la entrada del edificio donde vivía y la escena se repitió Winstor viendo que de nuevo nadie salía a la calle para ayudar a la víctima regresó junto a ella y siguió acuchillándola mientras Kitty pedía por favor que alguien la socorriera. Sus gritos fueron inútiles. Finalmente se quedó sin voz y comenzó a agonizar en el suelo. Ahí quedó la acción de Winston o el agresor intentó ir más allá. Bueno él aprovechó esa situación de la pasividad de los vecinos para procurar intentar violar a la víctima no lo consiguió eso sí se tumbó encima de ella parece que esa situación le resultó excitante pero después le robó el dinero que llevaba encima hablamos de unos 50 dólares y se marchó sin que nadie bajara a cortarle el paso. Dramático pero lo que realmente es llamativo la pasividad de los vecinos ante una situación así se sabe el tiempo que duró aquella agresión. Bueno no fue menos de media hora estamos hablando aproximadamente entre las 3 y cuarto y las 4 de la madrugada y en todo ese tiempo salvo la voz que antes hemos mencionado nadie intentó hacer nada y hay que tener en cuenta que esa agresión se produjo en tres partes hablamos de un tiempo más que suficiente para que alguien hubiera ayudado a Kitty y todo ello con gritos de auxilio de por medio o sea nadie podía tener duda de lo que estaba ocurriendo. José Manuel supongo que la posterior investigación y digo por tener una dimensión del drama de la indiferencia de aquellos vecinos ¿se pudo calcular cuántos testigos presenciales pudo tener ese asesinato? Sí es bastante sorprendente porque en esa investigación posterior se supo que fueron al menos 38 testigos que vieron y que oyeron aquella agresión sin hacer absolutamente nada solamente uno de ellos y justo cuando el asesino ya había huido definitivamente llamó a la policía para avisar del crimen pero ni siquiera lo hizo bien lo hizo dando una información dubitativa diciendo que a una señora le habían pegado pero que ella se había levantado y que estaba caminando tambaleándose por eso los agentes no le dieron prioridad aquella llamada y se demoraron un poco de hecho cuando llegó la ambulancia ya era tarde Kitty estaba todavía viva pero estaba moribunda y falleció de camino al hospital pocos minutos después de las 4 de la madrugada para entonces los testigos ya habían vuelto a la cama para dormir Winston Mosley fue detenido tiempo después aunque por otro crimen aún así estando en comisaría confesó el asesinato de Kitty Genovese sin ningún reparo y con todo lujo de detalles como confesó otros 3 asesinatos más los 3 de mujeres los 3 con agresiones sexuales de por medio además de eso había protagonizado 8 violaciones y unos 40 robos con violencia dijo que a Kitty la había asaltado porque sencillamente le vino el deseo de matar a una mujer José Manuel ¿se sabe algo más sobre el asesino? se conocen algunos detalles por ejemplo que su profesión era la de técnico en reparación de máquinas comerciales que al parecer era un hombre inteligente y que en su parcela privada aparentaba llevar una vida modélica estaba casado tenía dos hijos pero ocultaba una personalidad criminal que le había llevado a matar en otras ocasiones la noche del asesinato se había despertado a eso de las 2 de la madrugada estaba solo en casa su mujer estaba trabajando en el turno de noche en un hospital y en ese momento Winston se lanzó a la carretera con la única intención de encontrar a una mujer a la que matar a Kitty se la tropezó cuando salía de su lugar de trabajo y la siguió hasta la urbanización en la que vivía contactamos a esta hora con el detective privado director de seguridad criminólogo Enrique Vega muy buenas noches buenas noches ¿Cómo se produce la detención de este monstruo de Winston Moseley? Pues mira Adolfo nos referiremos a la primera detención ya que fue detenido dos veces la segunda después de que en la cárcel beneficiado de una reducción de su condena al suavizarle las medidas penitenciarias se escapó de un traslado rutinario al hospital para ser atendido de una autorización esta segunda detención se produjo en el año 1968 lo detuvieron junto a su compañero tras cinco días de escapado después de haber violado a una mujer y tomado rehenes a punta de pistola en una casa refiriéndonos a su primera detención que es el caso que nos lleva es una situación digna de estudio criminológico debió ser apresado en el crimen cometido a Kitty Genovese que aún no siendo el primero si se produjo en unas condiciones que hubieran permitido de forma lógica la detención en ese momento las reiteraciones en los hechos durante 35 minutos y a la vista de todo un vecindario hubieran sido suficientes para la actuación de la policía y no solo se hubiera intentado salvar con dificultad a Kitty sino que se hubiera detenido con toda seguridad a Winston evitando así sus posteriores delitos la policía recibió dos llamadas de alerta de parte de los vecinos y obtuvo hasta 37 relatos distintos sobre los hechos en la toma posterior de declaraciones lejos de eso aunque la policía pudo contar con el relato de múltiples testigos que aseguraban que había sido un hombre de color en primera instancia se dirigieron los focos en dirección a la novia de Kitty Merian todo ello debido a dos factores el primero que habían roto hacía poco tiempo y ello daba pie a creer en un criminal en un crimen impasional y el segundo que aún faltaban 15 años para que la homosexualidad dejara de ser un delito en Nueva York y la policía querría suponer con demasiada friola que Merian podía delinquir de cualquier forma la detención no fue tras una investigación policial sino paradójicamente tras ser detenido por un robo con fuerza en una casa el mismo asume la autoría del crimen de Kitty tras ser interrogado y presionado un poco por la policía al coincidir enormemente con la descripción que tenían sobre el autor del crimen de Kitty el perfil claro de asesino en serie de Winston le condujo a declararse culpable casi inmediatamente recordemos que los asesinos en serie tienen una necesidad imperiosa de declararse autores de sus obras de arte se declara igualmente culpable de otros dos asesinatos de chicas en fechas anteriores con detalles de los crímenes y curiosamente no fue imputado por esos asesinatos de hecho en el segundo crimen confesado el de Bárbara Kralik de 15 años finalmente fue condenado por asesinato a otro hombre Alvin Mitchell sea como fuere Adolfo este crimen ha supuesto un antes y un después de la criminología mundial no solo ha conseguido poner nombre al denominado efecto espectador efecto que sugiere que hay menos probabilidad de recibir ayuda cuanto más gente hay llamándolo síndrome genovese sino que desde ese momento se puso en marcha el teléfono de urgencia en 911 en Nueva York no podemos hablar del mayor asesino en serie pero Winston Moseley y en particular su víctima Kitty Genovese ha pasado a la historia por el efecto que produjo su asesinato en la sociedad Enrique gracias muy buenas noches gracias a vosotros José Manuel ¿qué condena le impuso el juez a este personaje a Winston Moseley? Bueno los estudios psicológicos determinaron que era consciente de sus actos es más se llegó a la conclusión de que tenía ciertas tendencias necrófilas y que en otras ocasiones había tenido sexo con mujeres ya muertas el juez lo condenó a muerte y aquí pasó lo mismo que con otros asesinos Winston se convirtió en una especie de personaje popular saltó del anonimato a la fama y desde prisión concedió entrevistas y hubo gente que llegó a confesar que sentía admiración por él este caso además fue diferente a otros por la repercusión que tuvo después tuvo muchísima al principio quizá no pero algunos periódicos entre ellos el New York Times en su sección Metropolitan dieron la noticia del asesinato primero como si se tratara de un crimen más contra una mujer pero un día después cuando el director de esa sección se enteró de ese enorme número de testigos pasivos que contemplaron el asesinato escribió otras reseñas en la que hacía alusión a ese aspecto tan delicado del asunto aquí el director A.M. Rosenthal dijo lo siguiente en su reportaje fueron 38 las personas que miraban por la ventana hombres y mujeres normales que oyeron gritar a Kitty en la última media hora de su vida y no hicieron nada en absoluto por auxiliarla personas que no dieron siquiera una voz de alarma incluso un hombre encendió la radio para no oír los gritos de Genovese el propio director a raíz de este asesinato publicó un libro titulado 38 testigos el caso de Kitty Genovese José Manuel ¿qué repercusión tuvo aquella circunstancia? la pasividad de los vecinos de la víctima pues hay que decir que ese asunto llegó bastante lejos entre otras cosas porque el de New York Times siguió incidiendo en ese aspecto en artículos posteriores el periódico comenzó a recibir centenares de cartas de ciudadanos que se quejaban de aquel comportamiento tan incívico una de esas cartas decía lo siguiente creo que es deber del New York Times averiguar el nombre de los testigos implicados y publicar la lista esas personas deberían ser sometidas a vergüenza pública siguiendo con aquellas polémicas cartas enviadas al New York Times la esposa de un profesor escribió lo siguiente las implicaciones de su silencio y de la cobardía e indiferencia que reflejan son asombrosas si las leyes del estado de Nueva York no prescriben ninguna pena creemos que su periódico debería ejercer presión sobre la legislatura estatal para poner en marcha una enmienda a esas leyes y puesto que esas personas no tienen intención de reconocer su responsabilidad moral creemos que sería adecuado que el New York Times publicase como acto de censura el nombre y la dirección de los 38 testigos preferiblemente en primera plana también los psicólogos tomaron cartas en este asunto ¿verdad? por supuesto los especialistas quisieron llegar a alguna conclusión sobre todo querían saber si la falta de actuación por parte de los vecinos era una simple apatía o si estaba entrando en juego alguna otra cuestión psicológica uno de ellos René Clare del departamento de sociología del Barnard College llegó a decir que aquel comportamiento fue fruto de la negación del afecto con esto se refería que el shock del momento les había dejado bloqueados y sin capacidad de actuar naturalmente hubo quien pensó que el mensajero también tendría alguna culpa hay quien echó la culpa a la tele también ese fue el caso de otro psicólogo de Ralph Van Eyck que aseguró que los ciudadanos estadounidenses estaban tan acostumbrados a consumir violencia en televisión a través de películas de series que ya no tenían capacidad por lo menos en algunas ocasiones de distinguir entre la realidad y la ficción o sea podían ver un asesinato real y sentirlo como una escena más de la gran pantalla pero otros profesionales como Carl Menninger pensaban que había un elemento de culpa en aquellos testigos él aseguró literalmente que las personas maduras y bien integradas no habrían actuado así la apatía es en sí misma una manifestación de agresividad efectivamente que aquellos 38 testigos avisaran a las autoridades hubiera sido fácil bastaba coger el teléfono hacer una llamada sin arriesgar en nada su integridad física sorprende que solo lo hiciera una persona y que lo hiciera a deshora a pesar de que todos ellos tenían madres esposas e hijas que en alguna ocasión podían verse en una situación idéntica a la de Kitty Genovese José Manuel en aquel momento hay dos psicólogos John Darley y Bib Latané que hicieron un estudio bastante curioso ¿a qué conclusiones llegaron? pues es muy interesante ese estudio giró en torno como es lógico a esa conducta pasiva de los 38 testigos precisamente los resultados de aquel estudio se usaron tiempo después para tratar de explicar el holocausto de la Alemania nazi resumiéndolo un poco llegaron a la conclusión de que en momentos de emergencia si no hay una autoridad que ordene lo que cada uno tiene que hacer la gente se bloquea la gente no actúa esa manera de actuar o de no actuar fue conocida como el efecto espectador o el síndrome genovese es algo parecido a lo que se conoce como el experimento de Milgram sería muy parecido pero a la inversa o sea que él fue un experimento llevado a cabo por Stalin Milgram psicólogo de la Universidad de Yale y a principios de los 60 este hombre demostró que una persona puede llegar a hacer daño a otra o por lo menos a no asistirla si tiene al lado una autoridad que le indique que lo que está haciendo o lo que no está haciendo es lo correcto sería una especie de obediencia sin medida a lo que consideramos una autoridad y que estaría muy por encima de imperativos morales hacemos una pausa en el expediente de esta noche porque hay un aspecto interesante en esta historia y es el que acabamos de detallar ese término conocido como efecto espectador o síndrome genovese personas incapaces de actuar ante una situación de emergencia porque no tienen a una figura autoritaria que les indique lo que tienen que hacer creo que me atiende en este momento el psicólogo Guillermo Fouse autor del libro La psicología del miedo muy buenas noches hola buenas noches bienvenido a la noche de COPE gracias realmente ante la falta de una figura de autoridad es normal que el testigo anule la empatía ante el sufrimiento de los demás bueno cuando hemos investigado este fue un efecto algo cuando sale algo que no se espera digamos que la ciencia se pone se pone en marcha y es verdad que no se esperaba este resultado y lo que se ha encontrado también es que ha sido transversal a lo largo del tiempo y transcultural es la autoridad pero es también no ponerse en el lugar del otro incluso se ha descubierto que a más número de personas más pensamos que serán otros los que los que van a a intervenir ¿no? ¿por qué se produce esto? bueno porque no damos el paso de comprometernos también ocurre que si alguien da el primer paso todos los demás le acaban le acaban siguiendo si alguien tiene sanitario por ejemplo y tiene formación en ayuda podría dar el paso pero está todo muy lejos de las cuestiones morales o de las meras variables psicológicas tiene que ver con cómo funcionamos ante situaciones críticas y como digo se ha venido reproduciendo este efecto a lo largo del tiempo ¿se puede decir que el ser humano es más dado a obedecer a terceras personas que obedecer a su propia voluntad? sí tenemos una tendencia a la obediencia por un lado y por otro lado en casos como este tenemos una tendencia a pensar que será otro el que intervenga ayude y resuelva una determinada situación conflictiva crítica en la que pensemos que podemos estar nosotros también implicados ya digo que eso se va a haber corregido en función de que nos pongamos al lugar del otro en función de que alguien dé el primer paso y entonces le emitemos o en función de que haya y esto a lo mejor les sorprende menos personas a más personas menos posibilidad de ayuda curioso como Guillermo me hablas de ponernos ponte en el caso del testigo que llega a subir el volumen de la radio para no escuchar los gritos de la chica esta es una forma de no querer ver la realidad claramente bueno lo llamamos técnicamente reducción de la disonancia escuchar un grito nos pone en conflicto nos pone en tensión moral nos pone en lucha en tensionamiento entonces tenemos que hacer algo para de alguna manera autoengañarnos es muy parecido por ejemplo cuando compramos más de la cuenta y al final comemos más de la cuenta y al final acabamos diciéndonos bueno en realidad me lo merecía en realidad no era tanto necesitamos reducir esa tensión que por supuesto se produce para mantener esa decisión de no comprometernos de no complicarnos la vida de no de no prestar ayuda porque entendemos que nos puede perjudicar que es un poco la decisión que toma y esto es importante decirlo la mayoría de la gente tomaría esa decisión ¿hay un perfil que tenga más tendencia a sufrir el efecto espectador? en principio no en principio lo que sabemos es que son variables más bien ambientales que psicológicas las que determinan este efecto espectador si uno tiene formación en intervención sanitaria es médico es enfermero va a no sufrir tanto ese efecto espectador si va a estar si está en menos sitios es decir puede no escapar su mente no puede escapar en otro será el que venga a prestar la ayuda se produce menos también si nos podemos o nos identificamos más con la víctima le vemos como alguien más cercano como si nos podría haber pasado a nosotros o como si la situación la interpretamos como algo como algo cotidiano normal y no nos llama demasiado la atención pero son factores todos ambientales digamos externos los que van a determinar el que se dé más o menos el efecto espectador por eso psicología social más que como digo las variables individuales no sé si me salgo de tu ámbito te hago la pregunta si no salimos lo dejamos para otro día la existencia de este efecto de este síndrome debería servir como atenuante en un juicio por omisión del deber de socorro no se ha intentado alguna vez alguna vez si se ha si se ha puesto igual que las descargas de Miltrans se intentaron también y la cárcel el periodo de la cárcel de Stanford que son algunos de los más clásicos se usaron cuando se juzgó lo que pasó en Abu Ghraib en Irak con Zimbardo bueno sirven para explicar las cosas lo cual no significa que atenúen o que minimicen la capacidad de respuesta o la necesidad de responder por parte de cada uno de nosotros y si también es verdad que nos deberían hacer pensar que pensar que ha habido casos parecidos recuerdo quizás de los últimos más conocidos el del tren de Barcelona con una chica agredida en la que tampoco se prestó su ayuda pero no no sería una atenuante explicaría las cosas y explicaría que tenemos más a la evidencia de lo que a veces pensamos pero no podría servir como atenuante Guillermo Fouce es psicólogo y autor del libro La psicología del miedo Guillermo gracias por atenderme a estas horas gracias y buenas noches gracias a vosotros buenas noches José Manuel la aparición en el terreno de la literatura de la figura de Kitty también se usó como trasfondo para el cómic Watchmen de los dibujantes y guionistas Alan Murray de Big Heavon esta señora que interrumpe nuestro relato con esta coplilla dicen los aficionados a la música es Joan Baez Joan Baez es una canción que está inspirada en el caso de Kitty Genovese aunque después fue dedicado también a la cantante Janice Joplin vamos a oírla en la voz de Joan Baez también hay películas como son los norteamericanos películas y musicales que usan este caso como elemento principal hay mucho material en ese sentido por ejemplo hay una escena de la película Halloween del año 1978 en la que Jamil y Curtis interpretando al personaje de Laurie Strode es perseguida por un psicópata mientras los vecinos observan la escena sin intervenir hay otra película llamada Escrito con sangre basada en la novela El deseo de matar a una mujer del escritor Carlos Manuel Cruz y el director mexicano Fabrizio Prada la rodó la hizo película en el año 2008 y en ella se detalla el asesinato e incluso se resalta ese interés del periódico The New York Times por el caso además en 2012 vio a la luz la película 38 testigos del director francés Lucas Bilbox saliendo del mundo del cine en el año 1998 se estrenó en Broadway el musical Los gritos de Kitty donde también se desarrolla el momento de aquel asesinato y hay igualmente un capítulo de la serie La ley y el orden donde la escena está igualmente inspirada en la muerte de Kitty Genovese Contábamos que Winston Moseley el asesino fue condenado a muerte ¿Qué ocurrió con él? Pues fue efectivamente inicialmente condenado a muerte en el año 67 y el juez Shapiro que llegó a cabo todo este proceso dijo lo siguiente Yo no creo en la pena capital pero cuando veo este monstruo no dudaría en apretar el interruptor yo mismo Pues dice en las crónicas Adolfo que Winston no mostró ninguna emoción al saber cuál era su condena pero que en cambio todos los presentes empezaron a aplaudir ¿Esto de que fue condenado a muerte inicialmente ¿Qué quieres decir? Pues que sus abogados apelaron y lograron que se transmutara esa pena de muerte por una pena indeterminada entre 20 años y cadena perpetua Este beneficio fue posible porque el tribunal de apelaciones de Nueva York consideró que Winston era un enfermo mental y que no podía ser ejecutado 18 de marzo de 1968 Winston Moseley fingió estar enfermo y fue trasladado a un hospital en Búfalo por el camino agredió al guardián que lo escoltaba y logró huir asaltando una casa secuestrando a sus dueños un matrimonio con hijos después de violar a la mujer escapó en el vehículo familiar una semana después volvió a asaltar otra casa tomando a una mujer y a su hija como rehenes pero esta vez fue cercado por la policía y decidió entregarse por tanto estamos ante una segunda detención ¿qué es lo que ocurrió con Winston? pues no fue precisamente un preso modelo porque al poco de ingresar de nuevo en prisión llegó a protagonizar un motín junto a otros presos que por suerte pudo ser controlado en los años posteriores solicitó en varias ocasiones la libertad condicional pero siempre le fue denegada por lo que estuvo en prisión 52 años en ese tiempo llegó a titularse en sociología pero curiosamente paradójicamente nunca se arrepintió de haber asesinado a Kitty finalmente Winston murió a los 81 años el 28 de marzo de 2016 en la prisión de Danemora en Nueva York abrimos la puerta de nuestra sala de juicios y al fondo el juez Bernardo Pinazo juez muy buenas noches y bienvenido a COPE buenas noches y todavía consternado con el fallecimiento del maestro Antonio Barrito que quieres que te diga así seguimos todos pero sobreponiéndonos como es nuestra obligación por otra parte juez que puede apuntar a nivel judicial sobre el caso de Kitty Genovese pues mira ya se ha comentado suficiente sobre lo que llama la atención de este caso que es la omisión del socorro pero déjame que añada unos matices esos matices pues consisten en que esa omisión del socorro pues consiste en eso en que consiste en una omisión a una persona que se halle desamparada y en peligro manifiesto y grave y que el reproche se eleva a la categoría del delito cuando se faltan los deberes de solidaridad frente a una situación determinada concreta y restringida ante un peligro pues que sea inminente y grave pero tradicionalmente se ha puesto al manifiesto que aunque el bien jurídico protegido como todos los delitos pues pueda ser la solidaridad humana en realidad lo es nada más que la vida y la integridad física hay que tener en cuenta que que estos delitos si tienen su su porqué pues son susceptibles de solamente ser sancionados pues mediante la competencia del del tribunal del jurado y hay cuatro tipos contenidos en nuestro código penal que son la omisión del socorro de forma personal la imposibilidad de atender a esa omisión de socorro la omisión del deber socorro de la víctima de accidentes de tráfico y la omisión de asistencia sanitaria déjame dos dos segundos en cuanto a la omisión del socorro personal el sujeto pasivo es la persona que se haya desamporada y que no puede prestarse ayuda a sí misma y la conducta consiste en no socorrer es un delito de pura omisión en cuanto a la omisión de la petición de socorro que podría ser el caso de nuestro de esta noche pues consistiría en que esa persona que aunque no pueda socorrer a una persona no haga nada de hacer o de llamar a la policía o de llamar a las asistencias sanitarias en cuanto a las víctimas de accidentes que esta semana pues hemos tenido un supuesto pues ahí sí que hay pena de prisión de seis a dieciocho meses y en cuanto a la omisión de asistencia sanitaria es un tipo muy 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 específico que sería que se castiga al profesional que obliga que estando obligado a ello pues se denegare a la asistencia son son unas unos delitos muy 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 restringidos que en definitiva se aplican en casos muy muy específicos pero para este caso el nuestro sería el segundo que he comentado la imposibilidad incluso hasta de llamar por teléfono omisión de petición de socorro exacto el juez gracias y buenas noches muy buenas noches a todos muchas gracias el cuerpo de Kitty Genovese se encuentra enterrado en el cementerio de Lakeview en Connecticut es una tumba anónima su familia quiso mantener en secreto la localización del lugar de enterramiento para evitar el peregrinaje de curiosos a la tumba de la joven su hermano Vincent Genovese manifestó en aquella época unas emotivas palabras el horror de lo que hizo Winston Moseley nos persigue siempre nuestra familia jamás logrará olvidar lo sucedido José Manuel Frías excelente trabajo gracias hasta la semana que viene gracias buenas noches ¡Gracias! Gracias por ver el video.